¿Cállero? ¿Mos soy acá? Llegó el fano, falta alguien más. Alguien se cayó recién. ¡No! Pero... Revisen así a la rápida, porque... ¡Ah, el Iván! ¡Este weón del Iván! ¡Ay! Háblale, por internet no sale, yo acá voy a partir con los chiquillos. ¡Ya ha partado, weón! ¡Ya ha partado, weón! ¡Está ha partido! ¡No, me estoy guardando, ya no fue a entrar, león! ¡Pero intenta creer de nuevo! ¿Me votó? ¡Ah! ¿Por qué hay que creer de nuevo? ¡Pero avisa, weón! ¿Sin DLC? Eh... ¡Siii! ¿Sin DLC? Ok, ya. ¡Ale! Porque... Veña está así, no tiene los DLC, pues, weón. Si no, no le... ¡Bebe! ¡Bebe yo te voteee! ¡Quería a mi... ¡Quería a Leo Bowser, weón! ¡Muchas, estamos contigo! ¡Baby le be de un chico! ¡Saluden! ¡Saluden! ¡Hay mucha chica, weón! ¡Baby le be de un chico! ¡Vamos! 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 no lo voy a pescar y el iván no puede entrar no se está tratando de que la centro centro bueno bueno en el día no porque el cabrón se ha apuntado yo los entiendo la demora para un poco de una gracia por todo. Cuando se taiman, es así, puta. Es mejor cortar por lo sano. Oye, tío, ojalá ver si es, eh, siempre fue taimao, siempre fue taimao. Si, no, si lo sé, se le, pero es que puta, huelea toda la semana, ¿cacháis, para torneos de WIDU y no es capaz de poder esperar un rato y estamos todos reclamando. Por el PIGO. Por el PIGO. Por el PIGO, huelea. PILO, PILO, no se preocupen, ya vamos a jugar ya, así que... Si, aquí me los quito. Por el PIGO, no. Como si son puros hongos. ¿Pero no puede entrar el Fano y el IBAN al mismo tiempo? Por el PIGO, la misma. Ah, mira, cuando el IBAN se une, el Fano se une, se sale el IBAN. El Fano le da error, dice. No, que la atas. No han pensado en comenzar los torneos más temprano para que la gente no se nota. Es que el problema, Jenny, es que no llegan más temprano. Ahí está, pero la prueba, ahí está. No, 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 no. El cuarto, no vas. Al final igual terminan llegando... Ya, los 150, son los champiñones de S&P. Por el PIVO, no, no. Ya en el ICI antes los torneos en su minuto lo llegamos a hacer hasta las 10. No es pesada. Sí recuerdo que antes era a las 10 y media. Pero el problema es que no llegaban a las 10 y media y se cargaban... No, 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 no es ese... ¿Pero el pico no? ¡Ah, escucha ahí! ¡Ah, me pasaron todo al final! Yo estoy transmitiendo en vivo aunque hacía un canal experimental en Twitch así que ahí también hay registro ¡Oh! Disculpa, disculpa, disculpa No, igual, bueno, ¿cuánto es todo? Oye, están transmitiendo en vivo, compórtense Sí, disculpado No es por ningún canal que sea conocido Sí, igual, perdón No, pero, escucha Es que esa es la Esa es la cuestión en realidad, o sea Como te decía, pues Jenny En realidad no sacamos nada compartir antes porque no sirve Esa es la verdad Ah, sí, no, sí sé Está bien Oye, sí, llegó igual Sí, no lo voy a contar ¿Qué juegues? ¡Sácale la suya! ¡Oh! Sí, o sea, sí, pero No, es mentira Deja lo que juegue No, sí, yo no voy a dejar que jugar Pero no lo voy a pescar para efectos prácticos Porque no me interesa tener gente así, ¿cachai? Que se hace casi poco menos de rogar para el tema Siendo que por un atado como extra, ¿cachai? Yo, el host original era mago Teníamos atado con que la CL no podía entrar La CL se ofreció a hacer host Y no tuvo ningún problema para aceptarlo de nuevo, o sea Puta, si no es capaz de separar ciertas cosas Ahí no tiene nada que hacer con nosotros Sí, no, está bien, está bien Por el escroto, ¿no? No, está bien Estamos en vivo Oye, si hombre Oye, si hombre Oye, si hombre Para que le paguen a Rebel Lo quise mostrar en los filmes Oh, lo que dijo ¡Jah! ¿No va a JV tu pista? Oh, JV tu pista el poder del post ya lo hizo de nuevo que vale estáis saltando puta, sorry no, 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 que te di que fue lo más raro oye, el otro día jugamos en pareja con el Lale en una post y puse la y supimos, como le fue terrible mal ¿a dónde? Lale dijo que le fue bien era mentira ¿por qué le metía a la gente? ¡ay, ya, ospano! ¿qué onda al final? ¿cómo le fue bien o no? yo creo que quedaba un segundo ah, pero eso todo bien salimos segundos de tercer pareja puta, me dan puras monedas ah, sí calmado, ¿qué dice eso? ¿la Yeni o la serie que les parece la moneda? ¡ay, fui yo! ¿le cuentan? me va a tener que ir también ¡oh! ¡ay, me desahoría! ¡ay, mentira! ¡no, choqué! no, lo escuché, así que... ¡ay, se salvo! ¡oh, se salvo! soy la Yeni oye, carlito, no invitaste a tu carrete de cumpleaños pero tengo una excusa, ojo ahí, me dice carrete la E, ella no la dejó ella no la dejó me dice carrete, me dice carrete ¿de verdad me dice la E? no, pero igual debiste haber organizado algo nooo voy a organizar una JV ¡ay, que la cagé! ¡oh! JV 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 Okey jV jV una selfie jV 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 El link que dejé ahí por si acaso es para el canal de Twitch al que estoy transmitiendo Oye, ahora están en Fortnite, ¿la él igual juega a Fortnite? Es que tenemos un juego en Fortnite instalado ¿Job por Fortnite Jenny? Oye, JB perdió el voto ¿Por qué JB hiciste eso? No, 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 no No lo elegí, eso fue la verdad ¿Quién va a jugar Fortnite? ¿Quién va a jugar Fortnite? Yo podría jugar, pero no sé jugar, nunca lo he jugado O sea, lo he jugado como lo que es Podría jugar, tengo el play ahora En su propia trampa, en su propia trampa A diferencia de ti, Ale, que tú la elegís a propósito Fue porque estaba viendo otra jueza en Discord No, no, no Entonces nada con ti, pero si me va mal No, 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 no Mi pareja no es dura No, no, no En broma, pero ¿por qué tan dura? No, si ya hemos descontado Oye, le hemos descontado a Kuro Le hemos descontado a varios por eso No, si, bien, si se asume el error No, está bien, no, si Y si nos perdonamos No, si nos perdonamos No, no, porque ya pasaba, pasaba en el grupo Los amigos que abusan de elegir igual ¿Cachai? Se hace más que nada por eso ¿De qué nada? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está haciendo FFW? ¿Qué? 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 Oye, va a haber experimental mañana Digan que sí Eh, lo más probable es que sí Oye, que por favor sean 266 con objetos potentes No pide tanto con mi hija Si no pide tanto No pide tanto Porque le recuerdo que uno de los experimental nos dejó Así que no tiene derecho ¿Para qué hagas como tres carreras? Oye, JV, ¿qué han decidido hoy día? No sé yo No me ha pedido que me voy a ir No sé yo No estáis pidiendo experimental y no los termináis Oye, ya no me traté así No, no te seguís con respeto Oye, yo mañana tendré torneo O sea, por si quieren Oye, Manziba le está quitando miembros al grupo Le está quitando los torneos, ¿viste? No, marco en la celeste Oye, yo tengo una celeste Que caiga bien Debo ver por completo Ojalá tenga Ildar Muy bien, el hongo de la victoria Oye, yo pensaba Ya, ya, bien El hongo de la victoria Oye, yo sé si Otro hongo de la victoria No sé por qué Eso Oye, a mí me va terrible mal con los ítems Oye, si son puras calladas Son puras malas Pero me sale una pura moneda No me sale ninguna de tres No hay que hacer, pues, clara Reglándale JV Una de 30 o 15 ¿Qué cosa? Son menos 30 o menos 15 Eso era el hongo Ale Quítate tres nomás ¿Cómo te vas a quitar 30 puntos? No, son 10 puntos menos Es que la MKU te descuentan esto, ¿no? Ale, la MKU es un torneo por equipo Esto es individual Son cosas distintas ¿Estamos sin DLC? Sí, pues, uno de los chicos Los chicos nuevos juega ¿Por qué hay gente que no tiene DLC todavía? Porque se compró recién la consola Y se los va a comprar la próxima semana Ya, sí, broma Dime ¿Qué pasó? Es broma Es que tengo sueños Tengo muchos sueños ¿Y por qué te pusiste a jugar entonces? Oye, Lale el otro día puteaba de una manera De una manera increíble Mira, Jenny, si quería escuchar de verdad putear a Lale Te voy a mandar el video de una de las semanas del Mundialito Oh, la semana del Mundialito Ah, sí, eso ya lo vi Cállate, Carlito Eso ya lo vi Oh, Carlito, cae Y después decían que Igual que fue en Smash Oh, de macho Ah, una moneda en quinto lugar, man Qué rico Oye, Mago, ¿qué te pasó ayer? Te estábamos esperando para la solo bomba en Switch Ahora solo bomba Fue solo bomba ayer, güey Le dio la pera, le dio la pera, macho No, es que ahí va a escuchar a Mago putear así grisio Como nunca Y yo saqué el Mago, el de los más fiolas Por esto, güey, fue increíble escucharla ahí Está ahí el Mago, el Mago gordito Puta, me dan una moneda ¿Qué esquema? ¿Te dais cuenta? Ah, Crick, ¿qué va a estar? Después configura que la sala ward sea privada La gente pública Hola, Crick La ward no Yo, por lo menos, no le he cambiado Zabardo, capo Me dieron otra moneda, séptima Después lo cambio, puta Oye, entró, entró otro Entró otro ¿Tiene que ser ahí? Sí, guayña ¿A dónde, pano? Entró el Kesset Pero, el tiro les digo que se salga El Kesset Desde el tiro les digo que se salga Ok, ya Yo, ¿qué ha ganado? Tiene que ser ahí nos hemos chocado la policía Jajajajajaja Vamos a tirar el caldo Vamos a tirar el caldo Oye sí que el Mago El Mago es de los más caballeros ¿Por eso? Mija tío No, alguna pregunta No, era para putear El Mago es tuopun ¡El Mago es caro nuestro No, me gasté el hongo ¡Luego de putear en esaFO! Aaaaah, es re el te odio ¿Con qué te pegó? Me empujó Qué bueno que te empujó, grande JB A Nombo Perdón, tengo sueño Ya me voy a salir de Discord ¿Cómo hiciste eso JB de empujarte a ti mismo? No sé Me gustaría saber cómo ¿Qué se lo anda tirando más lag que la cresta? Ooooooh, está tirando lag Fijo, fijo, fijo Cállate Carlos, weón Le dijeron lag en todo La cago, weón La cago, weón Me carga Porque me dieron dos monedas Ooooooh Me dieron dos monedas, dos monedas Tuviste mala suerte Tuve estado más mal Verdad La está está abierta La está está abierta Ya Vamos al tiro Oye, doscientos dos ahora, doscientos Somos ocho, ¿por qué somos ocho? Porque están añeño, o sea, añoto Ah, añoto Es el enamorado de la celeste, se sabe Ay, carlito, que le dan me risa No, nada que no No, no Oye, no ya Chuta, la cague Oye Estamos en vivo, oye Te recuerdo Estamos en vivo Chuta, la cague parece, weón Disculpa Sí, la cagaste Ya Oye Oye, vuelvo a decir, ahí en Discord dejé el link al canal donde estoy haciendo esto Porque en Youtube no me gusta mucho, así que por eso estoy probando este canal Que lo hice hace como un año Especialmente para los noobs, así que... Así que me merezco mi galletita Sí ¿Una Scooby Galleta? ¿Una Scooby Galleta? ¿Una Scooby Galleta? Una Scooby... ¡Ah, no vamos! Sí, Ray ¿Por qué varias viñas? Hablo de la tesis del nieto, vengo a entregar la tesis ¿La suena a entregar? Sí, a entregarla, porque ahí está la facultad de... Está la administración La clase central Oh, qué pasó, vi un aldeano por ahí caerse ¿Por qué? No, yo estoy con Metal Mario Ayer estaba con un aldeano Churky entró otro cansan Bueno, la chica que tiene harto... Es que bueno, la chica que tiene harto... ¿Va amigo mexicano? Entonces... ¡Las voy a eliminar el tiro! ¿Qué gusta? Después las vuelve a agregar ¿Qué haces las formaciones? Es cuático, de verdad ¿Qué haces el veículo? Ahora, me da la discusa pero la voy a eliminar en el campo navazo en los míos yo cuando cree la sala de 200 me voy a el que se el que se unió y lo elimine y hoy salió de sí el mato oye el mato está en salón el salón que matos está en salón fortnite nada que hacer con si ese salón no lo puedo dejar privado no pero puede venir para acá matos te invoco no no wey o se salió a chucha un poco el chavo cabrón me viene una caña plantas piraña en todo caso es que quedan pocas pistas para 200 oh puta ya salió que salió? plantas piraña tuve 10 tuve 10 bueno en todo caso me juro un tuve 1 cuantas carreras son por cada una son 10? 10 y 10 ay ok nos voy a reventar nada rabia porque no me sale nada la quinta serie se juega a la mitad hasta el siguiente en este caso lo voy a hacer es que la de 3 no voy a que iba a hacer eso no supongo que quedo delante la estaba viendo ay no voy a tener que recuperarle 3 al igual la están grabando la están grabando la están grabando el Nico me mandó el otro día y me escogió ¿cuál estáis sacando fotos? rabia me dijo me mandó una foto que aún se estaba grabando pero me aparecía algo que yo no había visto ¿al en Burg? no yo todavía estoy esperando a Burg no se había aparecido ¿la sola no te acordabas? no pues no me acordaba ¿viste que estaba? sí, un saludo no te dije nada no te dije nada no te dije nada y que sorprendía cuando te la llevaron ¿que onda Rebel? no se es que me había salido que te había y caí ah ya no es que me fui por el medio tal vez te ande tirando un lago o algo así ooooh ajá que pasole ¿qué es? no se puede hacer no se puede hacer la técnica no podía, si no podía hacer pyrictotes jajaja que granada los hicieron es el truco del áreo ahhh por eso uy puto quema atrapado quema atrapado quema atrapado en la reja No, ahora sí me caí No, 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 no No, no, no Un JV Me ha pasado, me ha pasado ahí Por eso no me gusta estar en el parte Ya, el hongo en la victoria, dame el hongo en la victoria Eso, 3 Para matarte A los dos les dieron hongo, de verdad A los dos primeros les dieron hongo Que eso, pechosa, la wea Los pechosa, ¿verdad? Un hack ahí, más o menos Nada que hacer El ñota no va a aparecer, ¿verdad? Al más puro estilo de Mónica Yo, si de hecho lo voy a eliminar después Porque no me siguen 200 No nos puede seguir a nosotros No, no No, no es nada personal contra él Pero puta, esos shows ya no es primeros Los chiquillos están detectivos No es primera vez que hace ese show De mandarse a cambiar y dejarnos votar No, está bien, megalo, megalo Oye, ¿y después se va a poder repetir pistas Donde estamos sin DLC? Ah, no, porque se alcanza No, se alcanza No, se alcanza Se alcanza Pero nos vamos a olvidar Toda la razón No, ustedes me preguntan Oye, yo quería poner Parque BBB A Parque BBB A Parque BBB A Parque BBB A Parque BBB, por favor Si pueden Si pueden O sea, me preguntan Oye, no jamás No, no te voy yo Te voy yo Te voy yo ¿Por qué no? 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 No, es mentira Me agrada bastante Viene, viene Aprende, dale ¿Qué estás jugando, Zelda? Ya, ahora sí No te tienen que invitar ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Lo voy a marchar! ¿Y dónde te vamos a jugar Zelda? ¡Caldito! ¡Yo no juego a Zelda Yo... ...juego para... ...mío ¡Aaaaaaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! Aquí te agarramos entre el Fan y yo ¡Pushy! ¡Pushy! ¡Uuuuuy! ¡Selana! Y después nos ponemos a pelear entre los dos por la Zelda ¡Ja! ¡Uy! ¡Uy! ¿De dónde me agarras? Si es que Fano entiende tu referencia En serio, a Fano te gusta Zelda Si, a Fano le gusta Zelda Me gusta mucho Zelda Fano, Zelda, Fano, Zelda El Jero se fue No me caí Si, pero fue porque... Hoy me noto que se me... ¿Tu? Si, no me dejaron de la sala de una distorsión ¿Puedes ver a otra? Si, dile el nuevo ¡Aaah! ¡Pero es que bota! ¡Evo el Juel! ¡Oh! ¡Anda ya fue culpa mía! Te pasa a llevarme caí ¡No es culpa mía! Karma por circuitos que veas Wey, pero si yo solamente te adelanté No se que más te hizo... No se que cosa que... Tu, no... No puede adelantar esto Este también Este también Por eso ¿Por eso? El Juelito en Wey Je 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 ¿También está matado, Ale? ¿Viste por eso? Je, wey En el aeropuerto En el aeropuerto ¡También! Juelito Puta la weyá de nojuta ahí No... Lagra con eso lo quito con mi espal Esa dos pares La otra tiene mentira Ya te... ¡Estamos vivos! ¡Entendido eso! A toda la gente A toda la gente En sus cartas Esto es re importante Realmente grande Ay... Yo le estoy en la tapa más encima ¿Es verdad que acá estamos con el campeón? ¿Qué hombre? Sí El chino tiene medalla Toda la weyá Dani, no está dura No No, ok ¿Cómo las tenías, Ale? ¿Qué? ¿Cómo las tenías, Ale? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tienes las manos, Ale? ¿Cómo las tenías? ¿Cómo las tenías? ¡Ah! El a... El a... Pónetela ahí en la chila Viejo truco De verdad fue casi así como se tomó en la boca ¿Eso fue el que no me hago? ¿Qué no me hago? ¿Fue el que olo? Vea ¿Sabe quién? Sí Podríamos jugar en pareja esta weá ¿No? Cuando son por las callas Uuuuy culiao gay Le gusta jugar con las callas Con sus compañeros Tú me dijiste Tú me dijiste Es claro que no quiero jugar El tío con las callas Tío, JB Si mañana empieza Si has tenido un... ¿Cómo se llama? El... El... ¿Torneo? ¿El experimental? Sí Sí, háganlo de pareja, po Es que depende de la cantidad de... ¡Uuuuy! Ya... Ya sabemos que va a elegir la celidad Hácelo en Switch Hácelo en Switch Ya sabemos que va a elegir la celidad No, el... De Switch va a ser el sábado Ah, verdad, verdad, verdad Dale ¿Qué va a haber el sábado? ¿Torneo experimental de Switch? Ya, buena, bueno Lo va a hacer... La... Crix a cargo de él Así que... Ya, lo va a hacer Lo va a hacer es que mañana hagamos de... Uyye Sí, pero... Agámoslo, pareja Pareja Sí, pero no hay Por favor, con Leo ¡Ooooo! ¡No! No Ni siquiera pensaba escoger Loire Era otro No sabemos cual es Leo No sé, yo No era Leo, era... Era Leia Era Leia Ya sabemos... Ya sabemos que en varios heridos Hay que ir, a ver No, el... Jair Gelly Agam equipo Voy a ver la oferta Gelly A ver femenino Gelly a ver lo que dijo la Sele y saliste perjudicada No igual la Sele tiene cuidadito La Sele tiene cuidadito La de Sele tiene que cuidadito Oh tiene cuidadito Oh tiene cuidadito ¿Estás lista o sea Mequita? ¡Oh! No puedo Tres chendería un amigo Ay, ay Amalo al D No, no, no No, no, si, si jueguen Todo depende de que van a jugar Y si van a jugar Me quitaste el cubo, Jenny Rebeleando y saliste A mi me gusta jugar con las conchas Oye Ale Si te cambia la Jenny Los hermanos Corioto mañana, corta Si Uhhh Uhhh No, nosotros haríamos Soy el único que está haciendo que haya más de un personaje en el juego Si, hay dos princesas Jenny, ganemos los 2 jugadores mañana Ganemos los 2 jugadores mañana Oye Ganemos los 2 jugadores mañana Jenny, ganemos los 2 jugadores mañana Oye, si porque, yo jugué el que hizo la CL el otro día con el Ale Y me tiró una bomba Me tiró bomba Si, no, si, no Si, no, si, no Y me tiró una bomba Si, no, si le gusta, le gusta el conflito, Ale Le gusta, no, si le gusta Una bocina Acuérdate que quedamos Una por otra, por Menos mal era en equipo En todo caso Menos mal que Ale Que terrible Ya Jenny, mañana Me ganamos los 2 jugadores Si, le ganamos los 2 jugadores mañana Seco Últimas 2 Otra vez, otra vez Los metros Mario van a revolucionar ¡Sangre, no! ¡Sangre, no, Guatón! Guatón, Guatón Guatón Bayron Guatón Carlos Nada, tira ¡Ahhh! ¡Que fue! ¡Que fue! ¡Yo no fui! Yo no fui No, fue la CL ¡Se van a quinar! La CHUSCARGARTE La CHUSCARGARTE ¡Ay! ¡J correcto! y 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 hubieran sabido que iban a votar la sala hubiese elegido otro set ah pero cambiarlo esperamos por eso voté la sala porque teníamos que todos cambiar si no te costó entrar yo te voté yo te voté yo te voté lo que pasa es que entré con la idea de que se iban a quedar entonces elegí lo mismo para los dos no no sabía de que iba a pasar esto ya entonces comenzamos o no comenzamos la recuperativa o no todavía no la recuperativa no tenemos recuperativa no me he caído no no aquí esta es la parte en la que se cae chiquillo nosotros acá jugamos porque en cualquier momento me cae y digo si no jugo mas me dijo que no iba a jugar mas po bueno que hace la verdad que no estaba jugando no no jugo mas si po no que se le caiga porque te daba te daba no se le revisa tu solicitud de la amistad oh se peló ya el tiro esta agregó el ñoto no lo que pasa es que fuera de toda la broma no podemos estar acá jugando con 2,4,6 no podemos estar jugando con 8 y la sala de SL ya va con 5 no se puede 5 no se puede manda manda uno para acá nomas me voy no no yo ni un parque ya igual no me quería ir que allá igual vaya perdón ah creo que la niña se va a ir con mago parece esta preguntando si el mago no se yo le digo todo lo que usted está leyendo si perdón Chulky podéis dejar tu idea porfa no prefiero que la SL siga siendo host si no tuviera anotados con ella ya el mago era el problemático ahí empecé claro wey po vamos a ver que dice no wey es que es ver po lo siento ya si dice no ya cabrón mago no ya le dije el guatón el guatón ñoto juega con firehubbies no 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 nosotros estuvimos acá con él pero pero acuérdate acá seríamos 8 y en la sala de la SL son 5 ah ya está demasiado desequilibrado igual lo escurré raro 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 jajajaj igual tengo ganas de salir Carlos dejaba ahi faltan objetos me gusta con objetos quien falta pero si hay objetos pero si hay objetos ahi eran bombas uuuu verdad que estamos en el cielo que paso el Kevin y yo el Fano esta ahi si el Kevin esta jugando no ahi me hago salude si ya 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 si en realidad se parece se le hace un copa ñoño 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 entonces que falta el Kevin, Eduken y el ñoto si hay un tro ah hay un tro cool si ogne a Eli ese día, en el torneo a Eli chico, otra vez es mofano oye, con gamepack por qué o no, o no que es muy distinto al de no, no lo entiendo Pati, ¿cuál se te hace más cómodo? ¿de los Joy-Con o este? pero si estoy jugando con... ah, pero si yo juego con gamepack y con Pro Control aeee a alguien le cayó a alguien le cayó un try si ese había no, pero con el perrito el perrito ¿te gusta el modo perrito? apano parece tienes Pro Controlers de eso hecho hoy en JB si, si lo compramos un poco como la inversión al tiro Buena Sí, ese control es muy cómodo Eso ya va a ser pudiente ya No, eso es encalillarse Más carneto Es todo lo contrario Uno que juega con J.Panto Soñé que llegué a la final Del Mundialito Y tuve que jugar con un Joy-Con De lado Oigan, no es que no salió, ¿cierto? Porque se le cagó la batería Porque se le cagó la batería Dije, el niño sigue repitiendo la pista Yo ya le advertí Oigan El Eduquen No la señalé Me corté el pelo Siempre se arrancan cuando ven 200 ¿Cuántos ganan allá? ¿Mañana hacemos equipo? ¿Pero qué onda mañana no, cacho? ¿Pucha? ¿Vamos a hacer equipo todos o no? O sea, ¿va a hacer un equipo las cosas? Ya que el público lo está pidiendo Eeeeh No, yo no quiero La verdad, yo no tengo ganas ¿Quién dice que no? Para nosotros sí Yo sigo con la mayoría Así que ¿Quién dice que no? El K. No, no es democracia No es democracia ¿Puedo decir con quién quiero? Bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Selen a uno con Selen a dos Es mentira No, no, no Pero Carlito vaya a respetar Que somos parejos, ¿no? ¡Oh! 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 Nada, bien, de especial Gracias A muerte, a muerte, a muerte, a muerte Carlito, tú paga Ya, pero no me vaya a dejar planta ¿Pero, Carlito? ¿Pero, Carlito, a muerte, a muerte? ¡Oh! 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 No quise eso, porque ya lo hizo Tiene una experiencia con tambores Al... Al trupeco Te lo debo contar ¡Oh! ¿Quién pasó aquí? Ese no lo hablamos El Ale, el Ale se regaló El Ale se entregó en su momento Y... Pero si son equipo Tú no le tenís que pegar, pues A lo mismo, Yenis Pero, JB, no fue porque quise Pégame, Yenis Pégame, Yenis Pégame, Yenis Pégame, Yenis ¡Oh! 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 ¡Pero que sean 200, fú! Te estáis poniendo muy exigente, eh Alguna tocoteta más ¡Pero yo lo pedí en la de parte! ¡Un competido! ¡Sí! ¡Oje, tocotete y hack! ¡Ah! ¡Y FIRE HOPE! ¡Claro! ¡Falte que le coloque FIRE HOPE! ¡Y solo! ¡Y solo! ¡No se pueden 200! ¡Y puros muertos! ¡Y puros muertos! ¡Y puros muertos! ¡Y puros muertos! ¡Gané Reven! ¡Oh! ¡Qué bebé! ¡Oh! ¡Qué se cayó! ¡Oh! ¡Pero Reven! ¿Qué te pasó? ¡No! ¡Gané! ¡Ah! ¡Oh! ¡Yo te vi caer! ¡Me pasaron weón! ¡Chucha mi internet! ¡No! ¡Si quizás sea yo igual! ¿Por qué estoy transmitiendo? ¡Ya Carlitos! ¡Estamos confirmados mañana! ¡Pareja! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Mira Jenny! ¡Me cambiaste! ¡Así no quedó! ¡Nooo! ¡Tenemos que... ¡Estamos rompiendo corazones aquí! ¡Sí! ¡Disculpa! ¡JB! ¡Disculpa! ¡Dale weón! ¡JB mira! ¡Coma segundo tu plato! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sacemosle la chucha! ¡Ah! ¡Ese es mi alministro! ¡Ese es mi alministro! ¡Los vamos me ha dado calmado! ¡Pero me todos asegúden del Carlos! ¡Ya! 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 ¡Bueno! ¡Ya! ¡SiyP! ¡Cuándo juegamos Rocket League? ¡Cuándo juegamos Rocket League? ¡Cuando juegamos Rocket League? ¡Cuándo querés jugar?! ¡Uy! ¡Tienes que avisarme antes si iba a cargar en las pilas! ¡Pi! ¡Hemos encontrado con pila recargable! me recuerda a marco ay que le he dicho a esta pista no se rebel solo quiere ver el mundo arde rebel va a jugar mañana oye pero mañana que hora va a ser la cosa como a las 8 no en serio a que hora es como a las 8 creo que va a ser como el mismo horario rebel todavia no estoy seguro pero yo creo que si porque nunca como le decia a la jenny en un comienzo cuando le hacemos los torneos mas temprano nunca llegan que malhablador jenny no tiene nada que decir jb ah dale el curo ya le esta dando sueño te estamos esperando pero es que estamos jugando todavia vale me encanta fornite lo juego todo el dia viejo es que juegan fornite todo el dia me encanta fornite oye me caí tuve a punto de estar sin caerme una entera que mal yo creo que este solo fornite para mi ale culiao al fin tienes tu hábitat doye gris gooo gooo bien jugado ahi lo va a formula 1 no si me gano el ala al final janka no te culia para que abres si no le mia a iter igual te mia a poner pero te podia ir cerrado nooo esta bien estoy la corba digo yo la corba digo yo digo la corba dijo yo no se yo que isto haciendo chiquillas nooo Krix ya se fue si parece que si se están esperando jb como nos van a poner de nombre oye que es jb, antes de que se molide hubiese estado otro admin pero ya que no es el caso quiero ingresar a un amigo al grupo por si acaso para que estén ahí a la expectativa tiene que ser un hombre o a campo le pongamos los pero el ale de huevo un hombre un hombre no se, no se como por mi pero que yo quiero jugar por naiko ah esta bomba, busco otra pareja ooooh que madre, ah se puede volver amigo ya no conti ya la perdiste ooooh nooo caos yo al principio quería hacer equipo con el ale pero me lo quitaron ooooh yo no escuché que se que quería hacer equipo con la jenny ooooh no, es que igual estaba pensando en el ale antes no entiendo peseis toda la vida en el ale, di la verdad en el ale o en leo ooooh no te mediten ahora empiezo este en segundo lugar tomaba fome oye pero que como le hiciste a Ale que comi? que? que baso? como le hiciste a Ale te alejaste que comi? en 200 cc esa respuesta estaba esperando ha hecho esto caca 24-27 podríamos hacer hartas carreras mañana pero en 200 si, si, lo mismo que tu con Yanny ya un compañero que siguen luchando mucho van a hacer en 50 cc ooooh que pesa el JB no va a participar mas no va a participar mas se va a salir del grupo va a eliminar a todos los de los de no preborn exacto jd te cuento una pregunta jd? no pero a mi no pues Yanny jd usted tiene tránsito lento? no jd diga la verdad jd por favor tiene tránsito lento amigo? castillo bolfer no ha salido cierto? no no jd 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 que onda ok el se fue para la otra sala la hace lo que quiere la video vista al Carlos no que se rara el fue aleatorio me dio sueño no se porque Aleatorio no... ¡Uno! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Tenía una lija en aleatorio! Jenny, ¿en qué pista fue la que te caíste? ¿En autopista? En autopista toda. No, autopista toda. Ya, vamos a charlar. ¡No! ¡Aaah! ¡Moneda! ¡Ay! ¡Guatón! ¡Cuíos! ¡Anda empujando acá, rape, weón! ¡Sí, weón! ¿Con quién pelean, chiquillos? ¡No, pe... ¡Ah, cagó! ¡Cagó! ¡Cagó, chiquillos! ¡Uy, te llevo en puja, weón! ¡Uy! ¡Uy, carneta! ¿Te caíste? ¿Qué pasó, Joder? ¡Calote, carneta! ¡Lo siento que no lo odiaba! ¡Me encanta el formiguito! ¡No puede tener el día! ¡Esto no es Minecraft! ¡Tampo, no, eh! ¿Qué pasa? ¡El Fortnite ya lo voy a jugar el día! ¡No, no puede tener el otro lado! ¡Voy a jugar el día! ¡Jenny! ¡Yo despierto jugando Fortnite! ¡Y me acuesto jugando Fortnite! ¡Por lo visto, eso es verdad! ¡No, esto es verdad! ¡Ah! ¡Cin por ciento! ¡Oh, Jenny! ¡El Reveld ve la jota que subió! ¡Oh, no lo quiso ocupar Reveld! ¡De, de WhatsApp! ¡No lo quiso ocupar! ¿Por qué dije? ¡Abre, en un poquito! ¡Nada, no lo va a pasar! ¡No, yo le envío! ¡No me viste que estaba con dos hongos! ¡Lips! ¡Dime! ¡Dime! ¡Mate a los 10 hongos y conseguí! ¡Tuve el nivel! Quizá porque no usaste el retrovisor ¡Bueno! ¡Oh, no vea! ¡No estoy con la cagada! ¡No! ¡No! ¡JM va a ganar esta ronda! ¡No te esquiva bien, weón! ¡Pero acuérdate que tengo penalización también, po! ¡Oh, yo estoy hirviendo! ¡Tengo hambre! ¡Cuáles de mojón con sangre! ¡Vamos! ¡Eso, desayuno! ¡Esa no va a ser! ¡No, no va a ser! ¡No, no va a ser! ¡No! ¡Ay, estoy hirviendo! ¡Urghh! ¡Dijo el mortal! ¡Ale, que se saben! ¡UHUHUHUH! ¿Quién lo hizo, weón? ¡Yo! ¡Réve! ¡Réve! Pero al Krix le sale mejor Ah Al Krix le sale mejor Ah si le sale mejor Pero tu eres el mas talentoso Mierda Es imposible tío Sobretodo jugando Zelda Ah no no dije nada No dije nada La L y el culo se van Ah Krix no me has saludado Ooooo Ooooo Por la mierda Un trobelo para hacer No Cuál es la legión Esta Estadio Mario Kart Chau No 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 Chau Oye Ese Mario donde esta Oye Carlito no me podis pasar No Casi me caigo Ah No 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 Me dejaron sin ítem Jb 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 Primero segundo Primero segundo Jb Oye 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 Vamos bien Jb para mañana Ojalá Jb para mañana Ojalá Jb para mañana Ojalá no es cierto potente A ver si le va bien Con pura goma mejor Con puros plátanos Ahora se fueron a comer Los administradores Tengo sueño ¿Por qué tengo sueño? Porque me cambiaste Eso no se hace Ay Y tú lo cambiaste por la Kiki 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 Hace tiempo que no hablo con ella O ella no habla contigo A lo mejor Capaz Ahí volvió el Rus No le vamos a recuperar el torneo completo ¿Y se fue el JV? Se fue a una sala con el Kriks, la Eli y el Kuro Y el Matus está solo en la sala de juego ¿Y JV? ¿Y JV terminaron ya? No Nos falta Ah ¿No quieres jugar mal JV? No se está jugando No se está jugando Se está jugando Yo quería escuchar la parte en la que la Jenny pregunta quién eligió esta vista Está aburriado Está aburriado el Ale Aló Aló A ver, está aburriado Aló, está concentrado De hecho, está concentrado Estamos todos concentrados Me ha atrasado Me ha atrasado Que me mande Me ha atrasado Me ha atrasado Atrasado No No Deli yo te estoy ayudando con el Giotto Y tú me tiras para afuera Desgraciada Mala Malamidad What? Entonces se cayó El Giotto se cayó Pero tú también, famoso ¿no? Jarea De repente ¿Vamos a salir segundo? Elijeron tu pista, dale, adivina ¿No, Bowser? No ¿Cuál? La senda... La senda Ah, la senda, la senda putiza que me va a llegar También Y ahora aquí elijo, se me acabaron las pistas, Clavio Sí, se está jugando, Carlos ¿Cuántas quedan? Quedan como... ¿Pero Carlos se fue? ¿El miramos esta? ¿El miramos esta? ¿El miramos esta cilindra? ¿Y después comenzamos dos? Se fue Carlos y ahora se le entienda todo lo que están hablando ¿Se fue? Se cambió a la otra, está la J de recién caché Mmm Sale la pista más cayampa No La tuya Es con cariño, Ale ¿Viste? Le hace cariño a tu cayampa No No Eso ya fue muy... Eso ya fue muy lejano No No ¿Capa que sea verdad? No, no No, 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 no No, 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 no Yo lo digo nada más Leo Bueno cabros, yo me lo hice El silencio lo dice todo El silencio lo hace todo Está bien, está en la sala Se cambió de sala No, fue bueno Un culiado me tiró para abajo No, no No, no Ah, se le ha mandado a uno Vamos a la gente, como la lleno Oh, y me empujaron No, no 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 Deja de hacer esa pregunta, Jenny Por favor No Hola pita de culiadas No, porque me molestan las gustas No, no No, no No, no No me votaste, Rebe Anda pegando a propósito Ya sé por qué Quiere quedar sólo con la freste Anda pegando a propósito ¡Mooo! Pucha Rebe Dale un beso ahora tíralo en todo en la cara vamos a ver una cosa esta media esta un poquito inestable la señal oye saqué 55 puntos de nuevo weón vamos a ver que pasa acá de nuevo no voy a cambiar por aquí ¿cuántas quedan? claro, claro, ¿qué garabato le digo al ñoto? quedan dos, quedan dos y una recuperativa mía dale, ayúdame a insultar al ñoto ¿qué queréis que diga? no sé, vos sos bueno para echar garabato ahora falta el carlo ahora falta el carlo quedan dos calma, yo tengo de hecho tengo un, ¿cómo se llama? una lista de garabato un testamento de garabato que nos puede servir para esta ocasión deja de buscarlo deja de buscarlo deja de buscarlo bueno, mira feo no soy la concha de humer hijo de la maraca culia más fea que nadie se quiso cuidar porque no por favor, nunca está antes de buscarlo una que estamos envididos todavía estamos envididos no, la vea ooooh, puta casi me sale la chupota hueón, me salió el atajo del big blue ah sí? oh, qué hype no, ¿en serio? si eso de atajo es más o menos el atajo largo si wait, ¿quién dirigió esta pista de estos aleatorios? no, no es mucho me salió la aleatoria ya la inspiralale la leche no, cuidado con la boca ahhh me caía donde quise acceder la bola a no, fue JB casi me cae no, no puedo agarrar con esto es el array, anda estero loco el array anda pegando caldera también oh, y Fano como que no me quedan no, no, no puedo agarrar con esto no puedo guardar la pista por cierto adivina con quien estoy jugando acá en Mario Kart con quien quien queres tu por el Ale por el Ale por el Ale por la... la Genie aquí estoy o sea que la Genie es Daisy ¿la Okami? no... me alcanzo me alcanzo, me alcanzo yo no se de que estan hablando y a la ultima vez vamos que Kami no puede jugar Wii U por que? por que se le quemo que? no pero... se le quemo a ver que se le quemo a la consola o se le quemo a la fuente de poder por que se es la fuente de poder no es tan problema ay ya no se que pista elegir voy a elegir al... le cago el disco no es que... que no fue eso, sino que le meo a la consola que? al perro no se una cosa asi el gato le meo a la consola jajaja jajaja viste dale tienes que matar a bolita tienes que matarlo te puede medar la consola jajaja al wang ya le mate la... la vida sexual jajaja jajaja coleccionas penes de gato jajaja jajaja entonces bolita no tiene bolita entonces no se puede llamar bolita po es un bola sin bola jajaja habla y habla como niña guay habla como loli si habla como loli jajaja 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 no, va a ser en medio de los cubos o que suelo una ampura es moneda escusa, escusa, escusa aaaaaaah oi una ampura es moneda de porquería cuando me toca el ataque que le pasa a jb no se jb anda como en otra hora jb anda como en otra hora no anda no jb jb oye quien es ese? jb jb pensé que era el mago donde era un marioto jb me olvido el mago esta jugando aca oye yo no, y ahora se me confunde la base de la chuta esta al otro lado no, el mago no esta al otro lado jb jb pero si esta aca con nosotros esta con nosotros jb 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 Es que esto es que mi pista la he elegido todo el rato No me salió ¡MORTON! No, no me salió ¿Me queda en la recuperativa? No, no hay recuperativa No, no hay recuperativa A la Jenny Ah, chucha, pero ustedes están en otra Entonces no No, no importa No, pero apañamos, apañamos, pero no nos cuentan puntos nosotros Pero ¿por qué vinieron? ¿Ah? ¿Por qué vinieron? ¿Y eso sería lo último? O sea, se acabó Bueno, vamos a elegir Bueno, vamos a elegir Bueno, vamos a elegir Ya que no se ve nunca Esto es de Fano, soy con la Wii U No, no, no te ves nunca vos, Fano Yo estoy todos los martes ¡No, sí! ¡No! No Me deja olvidado las ondas Anduve por Porto Monde O sea, mas alejado del norte Ah si, si, si No se si fuiste tu o me conto las L Que andaba ¿Le conto las L? Ah, me andan pelado O sea, el correo El correo de las brujas El correo Ay, weón Estoy guiando Pero weón Me choco con el tambor Es que me dejan ganas No, el que me traicionaste No, el que me traicionaste No, el que me traicionaste Oh, maldita chalva No carganle a todo lo que quieras Porque son mas resbaladizos Si Aquí estaríamos listos Ya, estamos listos Oh, al fin Lo salimos de la sala Lo desamos de la sala O dejo las dos ultimas Como que? Ya, dale Ya, escojan Escojo Esco queso La de queso ¿Cuál escojo Estefano? Tierra, eh, tierra La de hielo La que no le gusta nadie La que no le gusta nadie La que no le gusta nadie Si Lo siento es dificil Pero a mi le gusta esa vista Super super permanente ¿Se puede hacer smuggle en la Wii U? No, no Lamentablemente No, porque no hay doble itens Así de simple Ah, verdad No hay doble itens 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 O sea, si es por eso Lógicamente sería, no sé Tratar de agarrar un item potente Estando ultimo Y después Tengo el insulto al Si me pediste Sin un Sin un Nintendo Mira, te lo voy a leer Sería más difícil Ay, no sé qué Vamos a terminar la EF Está robando Ha quedado una No entiendo una mierda Están hablando todos juntos Bueno Vamos a la segunda Y después nos devolvemos No, no Estoy jugando una carrera Va a ver Va a ver Va a ver ¿Dónde me quedé? Ah, se quiso Julián Porque tenía la zona lora Tiña y unos piojos Del porte de una guarenca Hermona Por eso se quiso Jamás No Buenas noches chiquillos Buenas noches Tía Jenny ¿Qué me está molestando? El Carlos El Ale No, el Ale El Ale El Carlos parece que se fue Ah El Ale Sí El Carlos ya no está Tío Joder Se fue siniestramente Sin decir Adiós siquiera Ya ¡Pero Joder! No sale moneda en el atarajo Ya muchachos Despídense Aquí voy a cortar el directo Eh Como lo transmití por Twitch Chau Chau Si En Twitch es así Eh Lo voy a bajar después Y lo voy a subir al canal Noob En Youtube Chau 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 No se han maleducado Oh bueno No se no importa Si ahí se pueden Porque yo sé que están jugando algunos todavía Todo bien Bola la sesión de hoy Bien competencia Me gustó Así que nos vamos a ver la próxima Adiós Adiós Rebel, adiós Chao, adiós a todos Gracias por la sesión Bye 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 ¿Ya puedo decir el testamento? Todavía no Calmado, quiero Ahora sí, ahora sí Muy bien, esto se acaba aquí Muchas gracias a todos, adiós Nos vemos en la próxima ¡Gracias!